Hola queridos amigos y una vez más bienvenidos a mi canal y a mi cocina soy Graciela si eres nuevo en este canal bienvenido y no olvides suscribirte en esta ocasión voy a compartir con ustedes una receta de una sopa que me encanta y me recuerda mucho a mi infancia en Cajamarca la sopa se llama Shambar y es una sopa tradicional que se consume y se come mucho en Cajamarca y en la ciudad de Trujillo de donde se dice que es original pero los cajamarquinos la toman también y especialmente el día para preparar una sopa Shambar es los días lunes entonces lunes de Shambar es un día muy popular en Trujillo y en Cajamarca porque todas las personas van a los restaurantes o preparan en casa una deliciosa sopa Shambar el Shambar tiene muchas menestras y diferentes carnes también si tú quieres y vamos a preparar en esta ocasión una aquí en el norte de Alemania donde yo vivo en remembranza a esos años de la infancia que yo tuve el honor de vivir en la sierra Cajamarquina exactamente en la ciudad de Cajabamba voy a intentar hacer lo mejor que puedo con los ingredientes que he podido conseguir aquí en el norte de Alemania bueno voy entonces a comentarles que vamos a necesitar bueno empezamos con las carnes yo tengo aquí unas costillitas ahumadas que he conseguido en el supermercado alemán tengo unas 2-3 costillitas y una carne que es muy similar a la chalona luego les voy a mencionar cómo se llama en la cajita de descripción este tipo de carne para que lo consigan si están en Alemania para reemplazar la chalona tengo luego aquí un pedazo de carne de cerdo también y unos huesitos que me sobraron del día de ayer de una fritura los huesitos aportan mucho sabor a la sopita así que puedes usar todo tipo de carne si quieres usas carne de cerdo también puedes mezclar un poco de carne de vaca como tú quieras tenemos también pellejón de cerdo el pellejito del cerdo he conseguido aquí unos 150 gramos lo he cortado en tiritas largas y también lo vamos a agregar a la sopa necesitamos además cebolla, 2 cebollas picaditas unos 4 dientecitos de ajo triturados de condimentos voy a usar ají especial pimienta, comino, orégano y le voy a agregar algunos granos de comino entero para que le dé un toque más intenso en el sabor hierbas necesitamos hierbabuena tengo aún hierbabuena de aquí de mi jardín y en verduritas tengo aquí 4 tallitos de apio picadito la receta te pide que pongas habas frescas lamentablemente no he podido conseguir habas frescas porque no es la temporada se puede conseguir a veces aquí en Alemania pero en los supermercados turcos como no tenían fresco he comprado unos que son secos lo he remojado ya más o menos 5 o 6 horas está remojando aquí la menestra son habas secas, no hay ningún problema luego tengo aquí alberja partida también unos 150 gramos remojado desde hace 6 horas y algo básico que no debe faltar es el trigo el trigo perlado que le dicen en Cajamarca también está aquí remojadito todas estas menestras las conseguimos aquí en Alemania normalmente en un supermercado turco así que si pueden darse un paseito por ahí a los que estén aquí en esta zona de Europa para que puedan conseguir sus menestras tengo aquí algunas alberjitas verdes así que como no tenía las habas verdes frescas para darle un toque de color voy a usar alberjitas verdes también podemos usar frijoles, bayos pero no tengo en esta ocasión pero no hay problema porque si vemos bien tenemos aquí ya 3 diferentes tipos de menestra que le va a aportar muchísimo sabor además de las diferentes carnes que vamos a agregar muy bien primer paso entonces va a ser para mí cocinar la menestra primero normalmente se pone a cocinar durante muchas horas si lo haces al tipo tradicional a veces en una cocina leña con su olla de barro o con su olla de hierro estas que usan los campesinos pero estamos aquí no tenemos eso en este momento así que para más práctico voy a usar mi ollita a presión y en 20 minutos tengo la menestra cocinada muy bien vamos al siguiente paso muy bien ya tengo aquí entonces la olla a presión y vamos a cocinar la menestra porque es lo que más demora como les digo la cocción debería de durar muchas más horas en una olla normal pero la olla a presión es muy práctica para ablandar la menestra entonces voy a empezar a agregar aquí tengo el trigo ya está lavado tres veces lo voy a agregar aquí ha remojado unas seis horas voy a agregar la agua seca es mucha menestra en verdad voy a agregar aquí también nuestro alberja partida y agregaré aquí también la el pellejón de cerdo y las carnes vamos a cocinarlo todo junto ya la chaloma las costillitas ahumadas y los pedazos de chuleta de cerdo que tenía y unos huesitos para que le dé sabor muy bien no se le echa sal se deja cocinar ahora así como tal y agregar un poquito de agua entonces tocamos nuestra olla y la dejamos aproximadamente 25 a 30 minutos a partir de que empieza a sonar que está hirviendo la olla mucho cuidado con las ollas a presión porque puede ocasionar un accidente así que para abrir luego hay que dejar que enfríe y etcétera ustedes ya saben bueno vamos a darle entonces el tiempo de cocción y mientras eso voy a ir preparando el sofrito el aderezo como ustedes quieran llamarlo en una olla más grande para ya avanzar con los sabores y los condimentos bien aquí tengo una olla grande y voy a hacer nuestro sofrito para tenerlo ya listo una vez que esté cocida la menestra vamos entonces ahora sí a calentar un ratito para poder agregar el aceite bien vamos a agregar un buen chorro de aceite vegetal acá voy a agregar un pedacito de grasa del cerdo que me quedó del pellejón que compré del cerdo había un poquito ahí eso le aporta sabor a la a nuestro sofrito a nuestro verde a nuestro verde lo sofrío ligeramente para que suelte un poco su grasita y le aporte aquí sabor al sofrito entonces vamos a ahora a sofreír la cebollita la cebolla picadita en cuadraditos la cebolla le apendí aquí el extractor pues no me llevo ni vino muy bien la base de muchas preparaciones peruanas es el famoso aderezo básico ¿no? como siempre les he comentado también lo conocen en otros países como un sofrito ¿no? es básico darle ahí un poquito tiempo de cocción para seguir agregando luego el ajo y lo demás me faltó la sal aquí estaba la sal también había olvidado así la sal no es ingrediente pero bueno no es problema le voy a agregar aquí una cucharada de ají especial muy buena muy grosa también se le puede echar achiote en este momento no tengo así que no no es un impedimento ¿ok? si a alguien le gusta voy a echarle un poquito de páprica en polvo claro porque cuando estás en el extranjero y te falta algún ingrediente de tu país pues yo pienso que debemos ser creativos y buscar una opción algún ingrediente similar la cosa es darse el gustito y comer rico y meterle cada quien su arte tratar de mezclar los ingredientes y los condimentos las especies para llegar al sabor tal cual es en nuestro país voy a agregar voy a agregar el ajo ahora el ajito le aporta muchísimo sabor sal un poco esta sal de aquí no no sala mucho después tenemos que probar y rectificar a veces es preferible que falte sal para que se sale la comida vamos a darle aquí ahora con pimentos como el comino una buena cucharadita de comino pimentita le voy a echar comino entero un poquito nada más una pizquita porque eso le da un sabor riquísimo cuando estás tomando la comida la sopita se nota el sabor de las sopitas del comino y a mí al menos me recuerda a mi infancia en Cajamarca yo soy una limeña que tuvo la suerte de pasar cuatro años de su infancia en las serranías de Cajamarca en la hermosa ciudad de Cajabamba y esta sopita me lleva a esos tiempos me encanta en este momento voy a agregarle el apio picadito el sofrito prácticamente ya está solamente vamos a dejar aquí que el apio suelte su sabor un poquito le voy a agregar un chorrito de agua y le voy a dejar que hierva unos cinco minutitos y luego lo reservo lo separo hasta esperar que la menestra esté cocida quedó un hermosito un poquito más de sal me parece que falta ya está lo dejo ahora lo apago y lo dejo ahí reposar hasta que llegue el momento de mezclar con la menestra hacemos una pausa y volvemos una vez que la menestra ya esté cocida muy bien ya ha cocinado más o menos veinticinco minutos la menestra está suavecita y voy a retirar la carne para darle a la menestra todo el sabor del aderezo y ponerle la hierbabuena y las albrejitas y darle un último hervor muy bien la menestra ya ha cocinado estaba súper suave ahora sí y voy a agregarle a una olla más grande donde ya tenía la cocción del sofrito o el aderezo y esperando voy a agregar todo esto aquí voy a mezclar bien le voy a echar un poquito más de caldo para que suelte porque está muy espeso es una sopa muy en verdad muy densa y muy espesa y vamos a seguir entonces con el procedimiento mezclamos todo bien va tomando el color del aderezo se mezcla con las carnes toma el sabor de los condimentos las especias que hemos usado he puesto la cocina otra vez a calentar un ratito le voy a agregar un poquito más de agua porque está bien espeso esto va a pesar de todas maneras lo que quiero ahora es hacer echarle la hierbabuena vamos a echarle bastante hierbabuena ese es el aroma típico de esta sopita y le voy a agregar las albergitas que son tiernitas entonces en una cocción ya van a estar prácticamente listas le vamos a dar un pequeño hervor solo para que coja el aroma de la hierbabuena y para que la albergita se cocine como es tiernita no va a haber ningún problema le damos aquí su tiempito sabe riquísimo le dejamos que dé un hervor cinco minutos de hervor y suficiente han pasado unos minutos ha dado un hervor siempre tener cuidado mover de momento en momento porque la menestra como puede que quemarse en el fondo de la olla ya está la sopita apagamos entonces la cocina está súper caliente le voy a agregar aquí en este momento perejil y hierbabuena picaditos y un poquito de orégano esta sopa se puede preparar un día antes agarra muchísimo más sabor se concentra y no todos los ingredientes y tiende a espesar como digo es una sopita que es bien bien concentrada y bien entonces listo nuestra sopita de chambar vamos a servir para disfrutar muy bien la sopita chambar está lista para disfrutar se acompaña con su rocotito molido y cebollita picada con hierbabuena queridos amigos nuestra sopita chambar exquisita ya está servida tiene aquí todos sus trocitos de carne su pedacito de pellejo de cerdo chalona su carnecita aquí y todas las menestras perfectamente cocinadas la acompañamos con un delicioso rocotito molido tengo aquí cebollita picada y algo de hierbabuena y perejil picadito al gusto si alguien desea puede agregarle también su limoncito como más les guste voy ahora a disfrutar mi riquísima sopita sin no antes pedirles por favor que se suscriban al canal compartan la receta me dejen sus amables comentarios regálenme un like porque eso me motiva a seguir compartiendo con ustedes recetas desde mi cocina un abrazo muy fuerte y mil gracias por acompañarme en este video no se pierdan la próxima receta nos vemos gracias chao si quieres sufrir si quieres no haga no haga no felicitar si quieres esperar si quieres esperar si quieres esperar no agosha rucha felicitar agosha rucha felicitar agosha rucha rica 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 Gracias.